El Ministerio Episcopal y Sacerdotal Están viviendo juntamente con nosotros este quinto domingo de preparación para la fiesta de las fiestas, la Pascua de Resurrección. Es importante tener en cuenta cómo el Señor nos regala esta buena noticia, en una realidad en la cual estamos viviendo, cómo vivió esa familia conformada por Lázaro, Marta y María. Ahí nosotros estamos en esta situación de sufrimiento de la pandemia del coronavirus. Y realmente decimos lo mismo que le dijo Marta a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera sucedido esta realidad del coronavirus. Y por lo tanto no hubiera esa situación de contagio y esa situación de muertos. Pero Jesús nos dice lo que le dijo también a Marta, tu hermano resucitará. Sí, tenemos la gran esperanza de que va a resucitar. Por eso que también Marta dice, sí, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Y es entonces cuando ya sale Jesús a decir, mira Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vive. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y esto para nosotros es importantísimo. El descubrir que ciertamente esta realidad de la enfermedad, esta realidad de pandemia que sucede en nuestro mundo, porque estamos en la tierra, no estamos en el cielo, ciertamente, como le ha dicho Jesús a María, es para que se manifieste la gloria de Dios. Haciendo yo eso de que aparezca en toda la humanidad y de manera muy particular en nuestra Bolivia y también en nuestro Beni, esa gloria del Señor que hace que los muertos resuciten. Y no en el último día, sino ya en esta realidad de la tierra. Por eso, es importante que nosotros le digamos como le dijo Marta a Jesús. Después de haber escuchado de labios de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vive. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Ella le ha dicho, sí, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es importante que nosotros, frente a esta realidad que estamos padeciendo, ciertamente, vayamos recobrando eso que hizo el bautismo en nosotros. ser personas de fe y como personas de fe que vivimos en esa realidad de discípulos misioneros de Jesús, haciendo de que nuestras familias y nuestros pueblos en Jesucristo tengan vida y vida en abundancia. Sí, el Señor está aceptando esta realidad que tenemos como personas que estamos en la tierra del coronavirus para que nos demos cuenta de que Él es el único camino que nos conduce al Padre, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría y el que hace resucitar a nuestra sociedad boliviana, a nuestra sociedad veniana, a todos nosotros, a nuestras familias, a este saber de que ya esta pandemia va a terminar. Y va a terminar con una gran lección, que no podemos dejar a Dios en el cielo, sino que Dios debe estar con nosotros aquí en la tierra y que todos nosotros debemos vivir la glorificación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo haciendo su voluntad. Que así sea.